Y después voy a llevarte a un lugar que no moleste nadie Donde mis labios sin problema, tu buena pesar Y que la gente de nosotros no De aquí a ti, para mí solo a ti No me importa que no te diga De aquí a ti, para mí solo a ti No me importa que no te diga No te diga No te diga No te diga